Una hora de lluvia provocó estragos en la zona metropolitana, avenidas y calles quedaron inundadas. Una de las más afectadas fue la vía Atlixcayotl. Como ocurre cada temporada de lluvia, la inundación bloqueó por completo la desviación a periférico ecológico, formando kilométricas filas de autos. También quedó bajo el agua el paso a desnivel frente a Lomas de Angelópolis, antes de la caseta Atlixco. Y es que en esa zona la tormenta azotó con fuerza. El agua también invadió el boulevard interamericano Acceso a Lomas de Angelópolis, justo frente a Plaza Acuara. Un vehículo quedó varado en una laguna de más de medio metro de altura. En la avenida 12 Poniente, en el barrio de Santiago Mixquitla, en Cholula, la fuerte tormenta complicó la circulación. También hubo daños graves en Sanctorum, Cuautlancingo. Una casa de adobe ubicada a la orilla de un río se vino abajo. El agua reblandeció la tierra provocando un deslave. El techo de Carrizo y los muros aplastaron las pertenencias de la familia que ahí vivía. Son dos adultos mayores y dos mujeres quienes no tuvieron de otra más que pasar la noche con familiares. En la zona de los fuertes cayó una fuerte granizada. Algunas bolas de hielo eran del tamaño de un limón. Y aunque el fenómeno apenas duró 20 minutos, fue suficiente para pintar de blanco calles y áreas verdes. Y para el día de hoy, de nuevo, esperamos condiciones de lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizo para gran parte de la República Mexicana, incluido el centro y el oriente. Así que hay que seguir cuidándonos de este tema porque no cede ni para hoy ni para todo el fin de semana. Y todos tenemos tarea tener limpio afuera de nuestras casas para evitar que se nos esté inundando la ciudad.